En el año 2000, los criptozoologos William Gibbons y David Wetzel organizaron una expedición en el Congo con el fin de recopilar información actualizada sobre el Mokele Mbembe. Mientras estaban en la zona tomando reportes de los indígenas africanos, les fue informado de una criatura muy peligrosa que muy rara vez se podía ver en la sábana de Camerún. Los nativos lo llaman Ngobo, que en su lengua significa rinoceronte de varios cuernos. Su tamaño es igual a la de un buey, y aunque en un principio pensaron que simplemente describían un rinoceronte muy grande, la situación cambió cuando los nativos les explicaron que aquel animal tenía un largo cuerno en el morro, pero seis más alrededor del cuello, además de poseer una larga y pesada cola. También describieron que durante décadas en aquella región ocasionalmente se encontraban elefantes muertos por heridas de lo que parecía ser un largo cuerno. En un principio no sabían que podría causarlo, ya que aquel cuerno debía ser más grande que el de cualquier rinoceronte. Tiempo después, principalmente en épocas de invierno, comenzaron a ver a este extraño animal, y varias tribus reportaron haberlo visto luchando y matando elefantes para luego irse sin comérselos. Esta historia es muy similar a la de Lemela Entouka, un críptido que habita en la región del Congo y es denominado asesino de elefantes, con la diferencia de que Lemela Entouka tiene un surocuerno y parece ser más grande. Las descripciones del engobo hizo pensar a los criptozoologos en la posibilidad de que este animal podría ser un ceratopsio, exactamente un estiracosaurus. Este dinosaurio vivió hace 75 millones de años, a finales del periodo cretácico. Medía 6 metros de longitud, 2 metros de altura y llegaba a pesar unas 3 toneladas. Este ceratopsio era herbívoro y posiblemente vivía en manadas. Su característica principal era una placa ósea sobre el cuello, de la cual salían de 4 a 6 púas, que le servían para su defensa, además de un largo cuerno en el morro de 50 centímetros, con el que embestía a sus depredadores. Fue descubierto en 1913 en Alberta, Canadá. Esto generaría la duda de cómo llegó este animal a África. Bueno, mi teoría es que puede que no sea exactamente un estiracosaurus, sino alguna clase de ceratopsio que evolucionó de manera similar. Otra opción es que estemos ante una diferenciación sexual, y el engobo y el Lemela Entouka sean el mismo animal, solo que las hembras podrían ser más grandes y tener un solo cuerno, que serían las que hacen referencia a la Lemela Entouka. Y los machos sean un poco más pequeños y tengan púas en su cuello para llamar la atención de las hembras, y estos corresponderían a los avistamientos del engobo. Además, el comportamiento de ambos críptidos es muy similar, atacan elefantes con sus cuernos provocando en ocasiones la muerte. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Crees que se trate de un mismo animal o estamos ante dos especies de críptidos diferentes? Déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. Por favor, suscríbete al canal y si te gustó el video, compártelo para que más personas se unan a nuestra comunidad. Muchas gracias por tu apoyo y buenas noches.